Encima de todo, piense que ella es la mamá. Y una mamá no va a hacer nada en contra de sus propios hijos. ¿Y es que acaso se puede confiar en una mujer como esa? Cada vez que alguien trata de hacerme ver que no es tan mala, me viene a la memoria la muerte de mi hijo Amador. Y enseguida todo, todo lo malo que llevo por dentro se vuelve contra ella. ¿Y por qué no trata de pensar en otras cosas? Si pienso en otras cosas también, mi amargo. Ahí está Aide, que me tiene tan preocupada. Esta noche volvió a salir sin dejarse ver. Sí, me imagino que Aurar en este momento debe estar entonando sus cánticos. Espero que no se vuelva más difícil de tratar. Tendré que hablar con ella para saber hasta dónde piensa llegar en esta locura que se le ha ocurrido. No, no es una locura ni nada malo. Vea que ni don Sebastián le presta atención a lo que está pasando. Él también salió esta noche, ¿no es cierto? Sí. Con iluminada que lo invitó. Se estaba resistiendo a salir, pero yo lo convencí. Lo convencí de que no se debía negar. Que no es justo que le saque el cuerpo a esa muchacha. Esa jovencita es tan encantadora y tiene tan buenos sentimientos. No sé. Me encantan tus manos. Me encantan porque son grandes y fuertes. Están llenas de callos. El trabajo de la finca es muy pesado. Sí, me imagino. ¿Quieres que bailemos? ¿Sí? No, no. Creo que no me sentiría bien. Sebastián, ¿qué es lo que pasó contigo esta noche? ¿Por qué esa apatía tan terrible? No parece desanimado, sino más bien como si algo te preocupara. ¿Qué pasa? Vine únicamente por complacerte, iluminada. ¿Por qué no dices mejor que por complacer a tu mamá? Porque si Doña Perfecta no te hubiera obligada a salir conmigo, no estarías aquí, Sebastián. Entiéndeme, iluminada. Trato de agradecerte lo bien que te has portado conmigo. Yo sé que tú lo haces de buena voluntad. No sé, es por agradecimiento no hagas nada, Sebastián. A mí me agradaría que lo hicieras por justo. Sebastián, no sabes... No sabes cuánto daría porque alguna vez me buscara si no fuera yo siempre la que te siguiera los pasos. ¿Tú no te imaginas cuánto quisiera que cualquier día te acercaras a mí necesitando mi compañía y mi afecto, Sebastián? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Hola, iluminada. Hola. Anoche cuando te invité estabas muy, pero muy aburrida. Y hoy no cabe duda de que estás muy, pero muy entretenida, ¿verdad, mi querida iluminada? ¿Cómo estás, Imas? Muy bien, aquí, repitiendo la noche para ver a la panterita. La cantante. Esa mujer me dejó trastornado. Sí, tanto que yo ya me estoy poniendo celosa. Porque lo único que has hecho es estar pendiente de ella. Oye, no me digas que ya son novios. Pues ahí le estoy haciendo la guerra, a ver si ella no me lo quita primero. Por lo que estoy apreciando, esa dichosa cantante debe ser muy especial. Lo es, Sebastián. Lo es. Ya te darás cuenta cuando la veas. Bueno, y nosotros como que los dejamos solos porque me parece que los estamos incomodando, ¿verdad? Permiso. No te cae bien, ¿verdad? Lo admiro como profesional, pero como persona es bastante pesado. Estoy cansado. Mejor nos vamos, iluminada. Ay, no, Sebastián, por favor, quedémonos un poco más. Por lo menos para que conozcas a la tal Panterita. Que bueno, como mujer no es nada especial, pero como cantante debo reconocer que sí. Es muy buena. ¿Sí? Un ratito más. Me patiné en tu amor. Ay, baby, sin tu amor. Me patiné en tu amor. Ay, baby, sin tu amor. Vé, me patiné en tu amor. Ay, baby, sin tu amor. Me patiné en tu amor. Suéltala. Yo me muero de dolor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, oiga ya, no sea malito. Déjeme pasar. A ver, ¿por qué me están negando el acceso? El lugar está lleno. No cabe ni una persona más. Buenas noches. A ver, ¿y por qué los deja pasar a ellos? Ah, si se trata de dinero, entonces yo sí tengo para pagar el poder, fíjese. No poder, es el cover. Ah, pues el cover o el poder o lo que sea. Yo lo que quiero es pagar por ver a la muchacha esa que dicen que está bien buena y que canta bien bonito. Es que usted no trae corbata. Buenas noches. Tengan feliz noche. Porque dejó pasar a esos muchachos seguramente.